Canteamos Inagotable, abundante, tierra honrada, único ser adorable, gloria a ti te demostrar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entornados por las puestes que quisiste rescatar. Amazón que te viviste porque te tuviste amor, de ellas te compadeciste con queridísimo favor. Toma nuestros corazones, llenarlos de tu verdad. De tu espíritu te dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. No zampares tu presencia, salvador, propicio ser. Fuente de la vida eterna y de toda bendición. Es alzar tu gracia tierna, entre todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante, perdonar. Tu piedad inagotable, gloria a ti te demostrar. Amén. Amén. Cantemos. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Golgova. pecador su juez, golpes burlan cruel, clavos colgado en cruz, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa, cargó perdón, respimo en la cruz. En tu rostro ver el dolor señal, carga tremenda, la del mar. Cada hecho fin, pensamiento ruin, cuenta corona en ti, el poder, el poder, de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa, cargó perdón, respimo en la cruz. Ya se junta el sol, tiembla la creación, mientras expirla su acero. Lo otro en reino en dos, un plan por triunfar, todo cumplido está, el poder de la cruz, el poder de la cruz, el poder de la cruz, mi pecado en Jesús, ira y culpa, cargó perdón, respimo en la cruz. Amén. 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 El poder de la cruz Subirá Jesús Cuando vos te adoré Donde sigo en la cruz Amén. Gracias por el poder de la cruz. Cada Dios. Vamos a cantar juntos. Cantemos juntos. Ven y glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas puros en su luz nos destino a ser. Sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Cantemos fuerte. Te daremos la gloria por tu gracia contraria. Te daremos la gloria. Ven y glorificad a Dios. Te daremos la gloria por tu gracia contraria. Por tu gracia contraria amor. Te daremos la gloria. Te daremos la gloria por tu gracia contraria. Te daremos la gloria por tu gracia contraria. Hasta el día final. Hasta el día final. Hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro último Dios. Te daremos la gloria por tu gracia contraria. Te daremos la gloria por tu gracia contraria amor. Te daremos la gloria por tu gracia contraria amor. Te daremos la gloria por tu gracia contraria amor. Te daremos la gloria por tu gracia contraria amor. Amén. ¡Aplausos! Suelo en mí, ayúdame a creer Tu palabra siembra en mí Su fruto haz crecer Haz que pueda escuchar Guíame en tu verdad Muestra Cristo Muestra Cristo Reveló Dios tu gloria A través de tu verdad Hasta que todos confiesen Cristo es Señor Viva luz es tu verdad En mi oscuridad Me guarda en la tentación Sabiduría me da Manja a los hambrientos Y a esclavos libertad Riqueza en el alma Pobre es Ven háblame Señor Muestra Cristo Muestra Cristo Muestra Cristo Reveló Dios tu gloria A través de tu verdad Hasta que todos confiesen Cristo es Señor Donde más iré Dios Donde más iré Tú tienes las palabras de vida eterna Donde más iré Dios Donde más iré Tienes palabras de vida eterna Donde más iré Dios Donde más iré Tienes palabras de vida eterna Muestra Cristo Muestra Cristo Muestra Cristo Muestra Cristo Cristo Muestra Cristo Reveló Dios tu gloria A través de tu verdad Hasta que todos confiesen Sé que Cristo es Señor. Me glorió en Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo corpó en aquella luz. Me glorió en Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo corpó en aquella luz. Me glorió en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisfacen sólo Él. Me glorió en Jesucristo, mi poder fuerte, el Redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá. Me glorió en Jesucristo, me encarga en alas de habilidad, corona me ama de bondades. Sus triunfos siempre de cantar. Me glorió en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame, hasta el traíso está, su rostro siempre a contentar. Su rostro siempre a contentar. El misterio de la cruz. No puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su hijo entregó. La copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad, la voz. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Tu sangre, mi maldad, la voz. Tu sangre, mi maldad, la voz. Gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Tu sangre, mi maldad, la voz. Tu sangre, mi maldad, la voz. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Gracias Cristo, tu sangre, mi maldad, la voz. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui. Y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amén. 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 Indiferente aún de mí tuviste compasión Me enviaste a la cruz y con perfección gran bondad Sufriste tú por mí para morir en mi lugar Tu gracia recibí Aleluya, mi vida es Cristo Aleluya, mi todo es Jesús Ahora Señor, tu yo seré y viviré por ti Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú Y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú Aleluya, mi vida es Cristo Aleluya, mi todo es Jesús Aleluya, mi todo es Jesús Aleluya, mi vida es Cristo Aleluya, mi todo es Jesús Aleluya, mi todo es Jesús Aleluya, mi todo es Jesús Él es mi fuerza, mi canción La boca eterna fundación Ilma y prueba en la tentación Oh, alto amor, profunda paz La lucha, sé, saí enteró Mi esperanza y protección En el amor de Cristo estoy En Cristo está mi redención En Cristo está mi redención Dios en el mundo se unió Su don de amor y libertad El mundo entero despreció Allá en la cruz mientras murió El justo Dios se conformó Y mi pecado el tardó Hoy en su muerte vivo yo Fue sepultado Soy sepultado al morir La luz del mundo se apagó Mas con poder resucitó Y mi muerte se levantó Y mi Dios sofre 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 Es el poder de Cristo en mi Desde nacer hasta morir En Cristo con tu ser Y mi Dios sofre No hay poder Ni voluntad Que Él me pueda faltar Hasta que vuelvo Me ganó En el poder de Cristo En el poder de Cristo estoy Y mi Dios sofre Y mi Dios sofre Y mi Dios sofre Y mi Dios sofre Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Y nada me falta Tu es como promes La noche oscura La noche oscura El sol y la luna Las estaciones del año también Unen su canto Cualquieres criaturas Porque eres bueno Por siempre eres bien Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Y nada me falta Pues todo progres Grande sendor Es tu fidelidad Hablando del perdón de Dios Tú me perdonas Tú me perdonas Me impartes El gozo Que no me guías Por fendas de paz Eres mi fuerza De 복es Oh tu fidelidad Yo esperaba Oh tu fidelidad Nada me falta, pues todo lo que es, grande Señor es tu fidelidad. Oh Dios de mi alma, sé tu mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día siempre yo pienso en ti y tu presencia es luz para ti. Sabiduría, sabiduría, sé tu el visión, quiero a tu lado y senta a correr. Como a tu hijo amado me tienes en Dios, siempre orando en el mismo amor. Ser tu mi estudo, mi espada en la vida. Y la gloria y dicha sin fin, el amado afaro y mi torreón. Él me sostendrá. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación, yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad. Pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. 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 Él me sostendrá Ante el precioso sol Él me sostendrá Sus promesas fieles son Mi alma guardará Alto precio Él pagó Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá Él sufrió por mí, murió Él me sostendrá La justicia Él cumplió Él me sostendrá Y la eterna tengo en Él Él me sostendrá Hasta que la pueda ver Él regresará Él me sostendrá Él me sostendrá Él me sostendrá Pues me ama el Salvador Él me sostendrá 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 Él me sostendrá. Amén. Oh, gran Dios, santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya visión ni maldad ante ti, oh santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz. Ignoraba tu amor, me alejí de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio, vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su Evangelio me salvó. Ahora, ayúdame. Ahora, ayúdame a mí, de tu gracia a defender. Guarda mi alma y corazón del mal y no líbrame. Digno de mi adoración, tuya es todo mi existir. Oh, gran Dios, santísimo, gloríficate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh, gran Dios, santísimo, gloríficate en mí. Dios, santísimo, gloríficate en mí. Reyes, reyes, pueblos, cierran a su voz. La creación en rin de adoración. Contemplar a Dios en su trono está. Ven y adoración. Contemplar a Dios en su trono está. Nadie es como Él. Ven y adorarte. Amén. 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 Música Comprende su gran majestad, contempla a Dios que en su trono está, ven y adorarle, contempla al Rey, nadie es como Él, ven y adorarle. Amén. Comprende su gran majestad, contempla al Rey, contempla al Rey, nadie es como Él, ven y adorarle. Amén. 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 La palabra del Señor Que el mundo no apetece Por el Espíritu de Dios Vivir me permanece Nos pueden despojar De bienes y hogar El cuerpo destruir Más siempre ha de existir Dios el reino eterno Amén 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no, no.